Bueno, ya estamos aquí con nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son los responsables en esta ocasión del área de pediatría del hospital de la clínica T21, el hospital general de zona número 21. El doctor José de la Luz Flores es el jefe de pediatría de este hospital y la doctora Gabriela Martínez es residente de pediatría. Gracias. Y bueno, nos vienen a hablar un poco de algo que creo que por fortuna ya con la entrada de los niños a la escuela se atenúa un poco, pero el tema de los accidentes en el hogar, los menores que sufren este tipo de accidentes. Doctor. Sí, así es, licenciado Arnoldo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como usted menciona, los accidentes disminuyen en una forma importante cuando los niños pasan menos tiempo en el hogar. Qué cosa, ¿verdad? Parece una paradoja. Así es. Y esto es precisamente porque tienen mayor tiempo expuestos a eventos que nos pueden causar lesiones. Cuando están más ocupados en la escuela, tienen otras actividades en las cuales se les deja menos oportunidad para que estén expuestos a factores de riesgo. Si nosotros vamos a la definición de lo que es un accidente, es un evento no premeditado que se presenta y que nos puede dejar lesiones tanto físicas o mentales irreversibles, tanto pueden ser leves como severas. Ahí la importancia de tener la cultura de la prevención. La cultura de la prevención prácticamente adoptar una medida en la cual tengamos un conjunto de acciones en los que podamos evitar que los niños tengan alguna lesión. Y además, bueno, se tiene ya muy bien identificado factores de riesgo, ¿no?, en el hogar. Digo, ya no estamos... Pues no ocurre cosas impensables, pues. Pero, este, cubetas de agua para niños que apenas empiezan a andar, agua caliente en las... Como que hay ya una serie de cosas que tendríamos que saber de memoria los adultos que convivimos con niños, ¿no? Así es. Pues, también cabe destacar que más de 950 mil niños, bueno, menores de 18 años a nivel mundial, sufren accidentes de manera no premeditada. Y que los menores de 8 años, más del 50% es en el hogar. Entonces, este, aquí las... Incluyendo los automovilísticos también. Bueno, esas las dejamos fuera. Sí, únicamente puro del hogar, más del 50% en los menores de 8 años. Los menores de 5 años tienden más a accidentarse o sufrir alguna lesión en el hogar. Exactamente. Como dato de todo esto, pues, es ver que podemos tener varias formas de adelantarnos a que pasen estas cosas, ¿no? Claro. Una de las formas, pues, es observar primero el entorno y analizar lo que tenemos alrededor de nuestros niños en casa. Y con esto, pues, actuar, ¿sí? Como tener algún juguete tirado en el piso, este, como lo dijo usted, alguna cubeta llena de agua. Entonces, este tipo de accidentes, obviamente, son más, este, frecuentes. Por ejemplo, en los menores de 1 año es más frecuente, bueno, lo que se dice, las quemaduras, por cuestiones, este, a veces de la calefacción, este, o las asfixias. Las asfixias, las planchas y esto, las asfixias porque la sobre ropa que a veces en la temporada de frío, obviamente, siempre cambia de acuerdo al lugar donde estemos. ¿Qué se presenta más el León? Ustedes que están en atención ahí permanente en la T21, ¿qué tipo de accidentes son los que de repente creen que tenemos más proclividad de nuestra zona? Pues, cambia, ahora sí. ¿Que te dije que un alacrán es un accidente también? No, propiamente. No, ese no precisamente. Pero bueno. No, no, propiamente porque eso, o sea, sí es prevenible, pero pues no tenemos un control como tal del alacrán. Pero, este, en cuestión de, tiene que ver la temporada. Por ejemplo, cuando es temporada de calor, también, este, llegan los niños que están, este, que tienen, este, ahogamiento o casi ahogamiento. Porque, pues, a veces las mamás los dejan jugando con agua, en cubetas y esto. Y sobre todo los menores de dos años, donde la explicación es que la proporción de la cabeza es mayor al cuerpecito, los vence y se caen. Y la mamá, pues, no se da cuenta porque está haciendo, por lo general a veces están haciendo alguna otra labor. Y los accidentes, desgraciadamente, ocurren en cuestión de segundos. Y son cuestiones de que tantito se escuida la mamá porque va a pagar la comida, porque estaba lavando ropa y lo dejó jugando con una cubeta, cuestiones así. Y entonces, en ese momento, pasa ese accidente. Es uno de los, o por ejemplo, en las albercas y eso. En el frío, muchas veces la asfixia. Entonces, eh... Niños muy arropados. Niños muy arropados, sí. Porque a veces pensamos que el sobreprotegerlo más y los niños, pues, sobre todo los menores de un año, pues, todavía no tienen la capacidad a veces de quitarse esas roquitas. O esos medios de calefacción que producen también este humo. También, porque no los regularizamos. Este, muchas veces no, pues, están fuera de control de nosotros y pensamos, como nosotros sentimos otro tipo de calidez, pues, los niños es diferente. Entonces, su piel es más, este, delgada. Las albercas son factores que tienen los pequeños. ¿Qué más futuro? Sí. Bueno, y también, pues, en los menores de, ya de cuatro a cinco años, los mayores accidentes es porque empiezan a explorar. Entonces, todo les llama la atención. Los mayores de uno a cuatro años, lo que más les pasa, además de, este, los traumatismos crasofálicos por caídas, también lo que les pasa es que sufren intoxicaciones o envenenamiento por los diferentes fármacos o por productos que tenemos en el hogar de limpieza. Hasta los limpieza. Exactamente. Y nunca tenemos... Las clavijas eléctricas. También. Entonces, es que ellos, a su altura, lo que ven, y eso es lo que andan tocando, jalan cables, este, incluso hasta una televisión se les puede venir encima porque a veces están en la parte, este, superior y se queda el cable colgando y ellos también pueden tener ese acceso a jalarlo y no medir, pues, no saben... ¿Dónde encontrar información? Un papá que inquieto que diga, a ver, yo quiero saber, ¿existe, por ejemplo, no sé, en internet, algún tipo de página donde puedan entrar y tener esto más ordenado y estar revisando? A ver, clavijas, pues, bueno, tengo que ponerles tampones, cortineros, etcétera, ¿no? Sí. Efectivamente, actualmente tenemos, este, mucha información, acceso totalmente al internet, en el cual nosotros buscamos medidas preventivas y van a salir una gran cantidad. O sea, nosotros hemos tratado de enfocarlo, más que todo, a lo más frecuente, como usted mencionaba, en esta época, lo que son las quemaduras eléctricas, este, por las cuestiones de calentadores, pero en general, en todo el año, lo más frecuente son traumatismos, desde fracturas hasta traumatismos craneocefálicos, como mencionaba la doctora, por caídas, desde ir corriendo o pisos desvaladizos, lo primero que cae es la cabeza, o ya niños más grandes meten sus manos y son las fracturas más frecuentes. Pero, ¿cómo evitar que los niños corran, doctor, también, y luego en estos edificios, escaleras y tal, 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 tal? Sí, efectivamente. Algunas medidas de prevención es, los pisos, sobre todo, que no sean pisos desvaladizos, que sean antiderrapantes, en las escaleras colocar lo que son las, los, los, las tiritas. Esquineros protectores, protectores, que evitan que se resbale. Y sobre todo, la prevención, la prevención. Si yo tengo líquido derramado, que es resbaladizo, tengo que evitar que los niños anden en esa área corriendo, o inmediatamente hacer el aseo y limpiarlo. Es una manera de prevenir. El tema es la prevención, pero cuando ocurre un accidente, ¿qué es lo primero que debe hacer un adulto? También eso es importante, porque luego se pierde la calma, no se sabe qué hacer. Ahí no, no sé si no venían preparados para eso, pero ustedes deben tener experiencia. Pues en el caso, por ejemplo, de lo que son las quemaduras, pues siempre, más que algo que tenga que actuar, más bien es pedirles mejor que no les pongan nada. Nada. Porque por lo general, a veces, siempre hay muchos remedios caseros y lo que hacemos es empeorar esas quemaduras. Entonces, aquí lo ideal, pues, es llevarlo al servicio de urgencias, al igual que los envenenamientos, sea por algún fármaco, por algún producto de limpieza, cualquier cosa de estas. A la ingestión también muchas veces provocan vómito o cositas así, o les dan leche, no sé, pero evitar hacer eso. ¿Usted le da prioridad a una llamada a este tipo cuando es una emergencia? Pues sí, cuando llegan con estos datos, sí, y sobre todo de que la recomendación también es que lleven el producto que se hayan tomado. En este caso, muchas veces no lo llevan. Entonces, no sabemos qué es lo que se están tomando y si realmente pasa algo, también deben de saber la proporción de lo que toman. El otro día yo vi un incendio en una, en un pastizal, vine pasando y quise llamar al 911 y nunca me contestaron también. Me dejaron en espera, pero bueno, esa es otra cosa. Bueno, pues, muchísimas gracias por esta información. Seguimos platicando del tema, yo creo que antes de otro periodo vacacional, insistimos en esto, ¿no? Se viene el de Semana Santa. Muchas gracias a ambos, doctor José Laloz Flores y Gaby, también integrantes del área de pediatría. El doctor Flores, jefe de esta área en la T21 del Seguro Social. Vamos a hablar de deportes porque se están complicando las cosas para el equipo Bravos de León en el béisbol de la Liga Mexicana. Regreso en un momento. Regreso en un momento.